A los 11 decidiste ser futbolista. A los 16 decidiste ser roquero. A los 22 pusiste tu primer negocio. A los 25 te casaste con la mujer de tu sueño. ¿Cuándo decidiste ser un depredador sexual? No importa quién eres ni lo que has logrado. Si bajas una foto pornográfica de un menor de edad o te le acercas por internet, estás cometiendo un crimen federal. Irás a prisión y arruinarás tu vida. Gracias por ver el video.